Vamos, del Ibericel, hacemos una tirada acá no porque tengo la patria, me llegó también, pero cuando me rendo la rigenia ahí vamos. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.